¡Suscríbete al canal! Así es que, ya saben, no trucos de suelo Y hay que tratar de usar la imaginación en diferentes puntos ¿Vale? A ver, piedra, papel o tijera, Brian ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Justo le dije al Belly, ¿quién diría que el Chipo fliró al ser mi pareja? ¡Suscríbete! 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 Los cuartos de King of Salto del Agua En esta ocasión Vimos a dos contrincantes buenos Está Héctor y está Brian Estuvo chingón Varios spots A ver Egi, cuéntanos cómo estuvo ¿Quién es el ganador? El ganador es Héctor ¡Bravo! ¡Bien Héctor!